A ver, Damián Glan fue al mercado central y compró como un minorista en el mercado central, en los negocios que hay para la venta minorista. Obviamente, los que tienen un comercio, un negocio, van al mercado central y compran por cantidad, en venta mayorista, a precios más baratos. Aún comprando como venta minorista en el mercado central, la diferencia con un almacén o un superchino, o las góndolas de un gran supermercado, es de casi 70-80%. Es decir que hay una diferencia de casi el doble aún comprando como minorista en el mercado central. Uno supone que el comerciante que va y compra hace una diferencia mayor, porque compra a un precio más barato del que fue y compró Damián Glan. ¿Es así, Damián? Es así, Maxi. De hecho, nosotros elegimos 10 productos que forman parte de la canasta de la clase media, digamos que hay algunas verduras, frutas, también carne, huevos, pollo. Y no elegimos los más baratos, sino los que son sectores medios. Porque, de hecho, por ejemplo, el pollo, no elegimos el de 6 pesos el kilo del acuerdo de Vicermo Moreno, sino el de un pollo un poco más grande que estaba en marzo a 10 pesos con 50 el kilo y que ahora está a 12 pesos. Vimos que hubo un aumento, por ejemplo, de 16 pesos en estos mismos productos que fuimos exactamente a los mismos puestos que habíamos ido hace 6 meses y los comparamos con los 3 almacenes de barrio, mercados chinos, y con los hipermercados. Y eso, la diferencia del mismo producto es enorme. Estamos hablando de casi 80%. La pregunta es si se explica únicamente por el confort, ¿no? En el mercado central, en la parte minorista, está abierto, no hay alquiler, no hay aire acondicionado. Si solamente eso explica la diferencia, eso es lo que no se sabe. Pero lo cierto es que estos 10 productos en un supermercado están casi 80% más caros que acá unos kilómetros en el mercado central. Bueno, en un ratito con José Anchorena, economista de Macri, y con Agustín Dateri vamos a discutir también, no solamente este tema de precios, sino si el modelo económico está en decadencia o no. Como hoy ha dicho muy fuerte Roberto Labaña, el ex ministro de Economía y uno de los padres, si se quiere, del actual modelo económico. Hoy ha salido muy, pero muy duro respecto a la política económica. Pero a ver, volviendo a los precios, ¿quién se queda con la tajada? ¿Quién se queda con esta diferencia tan grande que hay entre los precios en el mercado central, aún comprando como minorista, y los precios puestos en la góndola, en el barrio? Cosa que el gobierno nunca ha podido hacer, digamos, trasladar el mercado central a los barrios. Pero bueno, esa es otra discusión. ¿Quién se queda? ¿Qué hay en el medio? Mira, Maxi, acá hay tres factores, básicamente, para esta diferencia entre precios final y precios primarios. El primero es que una economía inflacionaria se transforma en una economía especulativa. Todos remarcan. Todos remarcan y esas diferencias que ustedes encuentran con el mercado central también se ve entre barrios. Hay barrios donde tienen precios mayores y hay barrios donde tienen precios menores. Entonces, en una economía sin inflación, hay un arbitraje entre esos lugares. Entonces, una persona dice, uy, mira, encontré esto bien barato. Voy y se lo vendo a este que compra más caro. Entonces, se igualan los precios. El consumidor puede ser, cuando hay poca inflación, el consumidor puede ser más inteligente. Cuando hay tanta inflación, se desorienta. Exacto, y no tiene tiempo de recorrer todos los lugares. Y lo que pasa, y eso es consecuencia, y hay mucha literatura sobre esto, es consecuencia de alta inflación. Cuando se pasa de una inflación de 5% a 20%, la economía se transforma en una economía especulativa. Y eso es uno de los grandes paradojas, diría yo, de este modelo kirchnerista, que dice que vamos a usar un modelo de economía real, de producción, de inversión, y al final vamos hacia un modelo donde cada uno de nosotros está buscando cómo defendernos de la inflación y si tenemos que ir al mercado central o a aquella carnicería o a aquella otra. Ese es uno de los efectos. La otra gran diferencia es que lo que hace el gobierno es decir, bueno, ¿cuánta papa se consume o se produce en el país? Bueno, agarremos este pedacito, 5%, como hizo con varios productos en programas de carne para todos o varios otros, que al final nunca fueron para todos, siempre fue para una minoría que no se sabe bien quién es, lo que hacen es comprar y exigir que haya un precio muy bajo para ese 2% de la producción, y entonces todos los otros negocios le compran a un precio de mercado, y entonces no es que tienen esa diferencia real, sino que simplemente hay una diferencia con el mercado central porque ahí se vende a un precio que no es el real en términos de costos. Es para mostrar que hay algo, pero en el fondo es toda una gran falsedad. Alberto Samir, empresario de la carne, ¿es así? Cuando hay esta inflación, los empresarios como usted empiezan y remarcan, remarcan, sin que el consumidor se dé cuenta. Antes de entrar en este tema, me gustaría hacer una observación. Usted hizo la compra en el mercado central y le dio el 16% de aumento que tuvo. Hubo dos productos que incidieron fundamentalmente en esto, que es el tomate. Sí, el tema de las verduras. Terrible, el tomate incide. Lo contábamos, en el informe de ayer lo contamos, el tema de las verduras y el tema de la yerba. La papa también, y la yerba. Y la yerba, pero también hubo aumentos importantes en lácteos, de arriba del 20%, hubo aumentos en todos los productos de almacén, ¿de cuánto? El 27%, 24%. Es decir, además de eso que es estacional, las verduras fundamentalmente, y el problema que de la yerba que todos conocen, hubo otros aumentos. Pero bueno, es otra discusión, ¿no? Es la discusión de la inflación que atraviesa a todos lados. A usted le dio el 16%. La góndola, sino también al mercado central. Le dio el 16%. Sí. Por el tomate y por la papa. Si no, tiene menos del 10%. Le voy a explicar el problema del tomate y de la papa. Igual, Samir, no es así, ¿eh? Porque, de hecho, en la evolución que nosotros hicimos... La incidencia mayor, la papa le dio el 140% a la papa. La papa tuvimos un problema de inundaciones. Sí, sí, lo explicábamos ayer en el informe. Ahora, sacando el tema del tomate y la papa... Y el tomate, y el tomate, y el tomate, no estamos en época, en invierno no nacen los tomates. El tomate en verano. Si usted saque esos dos productos, le va a dar menos del 10% la incidencia. En ocho meses. Sí, seguramente. Bueno, yo lo que le digo es, ayer hicimos... Usted saque, en esa canasta que compró, saque el tomate y saque la papa. El tomate porque no es época. Y la papa por la inundación, y le va a dar menos del 10%. Ayer hicimos la aclaración de que hay una cuestión estacional con la verdura, con la papa el tema de la incidencia y con el tomate. Usted hicieron la aclaración ayer, pero estamos hablando hoy, así que no puedo hacer... Bueno, le estoy explicando, le estoy explicando. Pero más allá de la papa y el tomate, hubo aumentos. ¿Tenés exactamente los aumentos? En productos del almacén del 24%. Exactamente, a ver, por ejemplo, en el almacén 27%. Sí. La carne está en el mismo precio. La carne, sí, algunas, otras no. Por ejemplo, la carne había tenido un aumento de 10 pesos a 12 y pico. Hubo muy poquita incidencia. Sí, pero es un aumento. Muy poquita incidencia. Sobre todo la ponderación que tiene la carne en la canasta básica de alimentos, ese pequeño porcentaje era... Yo le puedo asegurar que, mire, yo tengo cuatro carnicerías. Yo no sé a qué carnicería fue usted, pero yo tengo cuatro carnicerías y yo hace 14 meses, hoy tengo la carne más barata que hace 14 meses en el mercado central. Por ahí fue a otra carnicería usted. Pero hoy nosotros el asado no lo tenemos, 20 pesos, 15 pesos. Tres kilos de asado, 45 pesos estamos vendiendo. Y hubo aumentos también en lácteos. En lácteos del 15% y las frutas, había dicho, del 19%. El total, de hecho, de los 38 productos de la canasta básica de alimentos, daba, con la misma ponderación del INDEC, un aumento del 16% en el INDEC. Sí, pero a donde le incide demasiado, hágame caso, saque la papa y el tomate. En la canasta básica sigue habiendo frutas y verduras. Está bien, ahora, esa es una cuestión, el tema de los aumentos de precios en el mercado central. Ahora, acá hay otra cuestión, que es lo que reflejaba el informe de hoy, que es la diferencia de precios entre el mercado central y el minorista, el gran supermercado o el supermercado chino. Ese es uno de los problemas. Bueno, ¿quién se lleva la tajada? ¿Quién se lleva la parte del león en el medio? ¿Por qué se duplican los precios? ¿Es cierto lo que dice Anchorena, con esta inflación los empresarios como usted remarcan apenas pueden? Lo peor que nos puede pasar a nosotros los argentinos es equivocarnos el diagnóstico de los problemas, que generalmente nos equivocamos. Nuestro problema, nosotros los argentinos tenemos problemas con los bancos. Uno pasa por la puerta de un banco y ya te cobran. El que tiene una cuenta corriente sabe de qué estoy hablando. Te ponen iti, pipi, qué sé yo, los bancos. Las prepaga, los seguros y los supermercados extranjeros. Ese es el problema argentino. Los supermercados extranjeros remarcan con el 200%. Cualquier productor argentino que produce lo que produzca marca su rentabilidad con un 25, un 30%. Los supermercados remarcan con el 200% ese mismo producto. Ese es el problema nuestro. Los supermercados, para mí el problema son los supermercados. La inflación, siempre se habla de la inflación, la inflación. Nadie dice quién produce la inflación. La inflación la produce en los supermercados extranjeros. No, la inflación la produce el gobierno. Perdóneme, perdóneme, perdóneme. Discúlpeme. Perdóneme, perdóneme. El gobierno, el gobierno paga el transporte. Pone todos los días millones de pesos para que no suba el transporte. El gobierno subvenciona la luz, el gas, los servicios, para que no haya inflación. Esos son productos particulares. ¿Cómo particulares? Y sí, hay gas, transporte. Sí, es un producto particular. ¿Y cuántos otros productos hay? En la economía, dígame cuántos otros productos hay. Y los productos... Hay 10.000 productos. Y esos 10.000 productos suben todos... Porque a todos los empresarios... Perdóneme, perdóneme, no me diga 10.000 productos. Estamos hablando... En la economía argentina hay más de 10.000 productos. La economía de un hogar es la luz, el gas, el transporte, el transporte... ¿Y cuántas verduras hay? Perdóneme, ¿y cuántas frutas hay? Y los alimentos. En estos cuatro, en estos cuatro artículos... ¿Sabe qué? ¿Sabe qué pasa? No quiero discutir o discutir. Lo que quiero decir es... Si vos venías a hacer política acá, a favor de tu partido, no me vamos a equivocar. Hablemos como argentino. Hablemos como argentino. Hablemos como argentino. No te manderé. No te manderé. Haceme caso. Si no, no vamos a resolver los problemas nuestros. Yo no me mandero. No te manderé. No te manderé. Haceme caso. Acá venimos a solucionar los problemas. Después manderás otro día. Voy a aclarar una cosa. Voy a aclarar una cosa. José Anchalena es de la Fundación Pensar, que es la fundación que asesora a Mauricio Macri en distintos temas, entre ellos económicos. Pero acá estamos hablando con el problema argentino. Samit no es una carmelita descalza, es un empresario que... que no tiene ideología. Usted es chicerista, chicerista, no sé cómo llamarlo. Cada uno habla desde algún lugar. A mí me gustaría saber cómo hace, y esto es una pregunta sincera, cómo hace para cobrar 15 pesos el kilo. Digamos, ¿a cuánto lo compra ese kilo? ¿A cuánto lo compro? Sí, ¿a cuánto lo compra? Yo produjo mis animales. Yo tengo mi propia vaquita, que me da el ternerito. Ok. O sea, usted... Que le doy de... Le estoy explicando. Si usted me interrumpe, no. Yo tengo mi vaquita, que pongo el mejor toro argentino, y que le hago que tenga otra vaquita. Esa vaquita la alimento en mi campo, cuando esa vaquita está para faenar, la transporto con camiones propios, la llevo a mi propio figurífico, la faeno, la transporto con camiones propios de media res y la vendo en mi propia carnicería. No tengo intermediación. Toda la carne que usted vende es propia. Está integrado verticalmente. Lo que se llama Samit. Era un gran vendedor. Era un... Yo soy un productor y un comerciante. A ver, Agustín Datelis. No, mirá, a ver, digo, yo el abordaje que te quiero hacer, más allá de los precios, que Samit sabe mejor que yo sobre esto, yo lo que quiero hacer es el abordaje macroeconómico. Recién hablaba y explicaba él acerca del tema de los arbitrajes, o no arbitraje, y un poco el tema del huevo o la gallina. Vos decís, no, como hay inflación, entonces se generan estas distorsiones y los arbitrajes apuntás a que entonces el libre mercado debería ser el que lo solucione el tema, porque debería haber un tipo que va a comprar donde está caro, vende donde está barato. Eso primero, que es un mecanismo que debería ocurrir más si hay inflación, porque las diferencias de precios deberían ser más grandes, entonces debería haber más gente arbitrando. Lo que te demuestra esto, que tu razonamiento falla... Arbitrando es especulando, digamos. Especulando, comprando donde está más barato y yendo a vender donde está más caro. Pero eso no ocurre. Entonces, lo que deja en evidencia eso es que tu razonamiento de que el libre mercado soluciona estos problemas no es así. Lo que hace falta acá es una regulación fuerte del Estado, que es lo que el Estado está haciendo para controlar el proceso inflacionario. Es cierto que en Argentina, sin meternos con el tema de la medición y los problemas de medición, es cierto que Argentina tiene una inflación más alta que el resto de los países y de los socios de Latinoamérica y de sus socios comerciales. Está bien. Ahora, ¿cómo enfrenta Argentina ese problema? Ahí está el problema. Ahí está la discusión. Seguramente que en tu planteo va a estar la necesidad de enfriar la economía o de este tipo de políticas, porque vas a sostener que la inflación es porque el Banco Central emite... La economía está enfriada completamente. No, no está enfriada completamente para nada. Está enfriada completamente. Está demostrado un montón de economistas. Y la economía y la inflación sigue creciendo. Tenemos inflación más alta. Ahora, el problema es cómo... El primer semestre se creció 0%. Disculpame, déjame terminar. El problema es cómo tratás ese problema. Entonces, si vos creés que el problema es el que vos pensás, vas a enfriar la economía, vas a perder puestos de trabajo. Yo no me pongo a parar... Disculpe un segundo, disculpe un segundo. Si no, vas a hacer lo que hace el gobierno. No las inferencias respecto a lo que yo pienso que hay que solucionar. A ver, ¿cuál es entonces la solución de tu punto de vista? A ver, Tatelis Anchorena, justamente esta es la discusión, el debate que disparó hoy Roberto Lavagna, al ex ministro de Economía, cuando muy duro, salió muy pero muy duro a decir que el modelo económico, del cual él fue uno de los fundadores, recordemos que fue el primer ministro de Economía Dualde y también después de Néstor Kirchner, hoy está en decadencia.